Nena Tu bien sabes que tu ritmo me persigue Y es por eso yo te digo mami sigue Dame fuego keep on burning baby sigue Sigue, sigue, sigue Nadie espera por pasar mi nena sigue Y este mundo es algo nuevo nena sigue Despotando Luz Mendale, come on sigue sigue Te quiero y así te quiero a mi lado Baila comparte mi ritmo Sin tu calor no es lo mismo Te quiero y así te quiero a mi lado Te quiero y así te quiero a mi lado Baila comparte mi ritmo Sin tu calor no es lo mismo Lady, say baby girl you got me staring at ya And I can't wait to really get to touch ya We at the same frequency, we getting tighter Heavy breathing and nothing vital I wanna blow, yeah You're mine Spiritual, sexual Te quiero y así te quiero a mi lado Te quiero y así te quiero a mi lado Baila, comparte mi ritmo Sin tu calor no es lo mismo Te quiero y así te quiero a mi lado Te quiero y así te quiero a mi lado Baila, comparte mi ritmo Sin tu calor no es lo mismo Nena, tú bien sabes que tu ritmo me persigue Y es por eso yo te digo mami, sigue Dame fuego, keep on burning, baby, sigue Sigue, sigue, sigue Nadie espera pa' pasar mi niño, sigue Y este mundo es algo nuevo, nena, sigue Desmontan tu luz, ven, dale, come on, sigue Te quiero y así te quiero a mi lado Te quiero y así te quiero a mi lado Baila, comparte mi ritmo Sin tu calor no es lo mismo Te quiero y así te quiero a mi lado Te quiero y así te quiero a mi lado Baila, comparte mi ritmo Sin tu calor no es lo mismo Te quiero y así te quiero a mi lado Te quiero y así te quiero a mi lado Baila, comparte mi ritmo Sin tu calor no es lo mismo Te quiero y así te quiero a mi lado Te quiero y así te quiero a mi lado Baila, comparte mi ritmo Sin tu calor no es lo mismo